que pasa chicos estamos en ARK y hoy les traigo un vídeo invitándolos a ARK PRO GAMING 2 este es un server de extension 32 slots va a estar cinco días pv2 días pvp si te gusta puedes quedarte crecer claro que va a haber va a haber dos administradores aún no saben si va a haber tienda o no yo no voy a jugar como administrador seré un jugador normal y ya está abierto ya puedes unirte entrar disfrutar la vida y el juego espero les guste a también quiero decirles desde ahorita que tal vez en vamos a durar lo que es siete de hoy hasta el otro viernes no este fin de semana sino hasta el otro viernes para poder construir las reglas y todo esto son básicas es no no estar molestando a gente pv no levantándola no matándola no matando los animales o echándole otros animales entren disfruten el juego puertense bien no tienen nada que hacer pues hagan otra cosa pero por favor los invito a ARK PRO GAMING 2 ya está abierto es 32 slots como dije es en extinction y posiblemente si ahí se llena y mucha gente quiere que metamos mapas meteremos ragnarok y metemos de isla bueno chicos esta es la invitación y pues si tienen alguna duda este yo diría que voy a poner un link de disco aquí en el vídeo para las cosas en las reglas y todo eso vale bueno pues como saben yo me gusta más disco que las páginas de facebook así que si quieren unirse ya saben usamos disco también vamos a tener la página de facebook pero más será más todo por discos que también se llama ARK PRO GAMING 2 vale gracias adiós un saludo Gracias por ver el video.